La UPV responde a tus preguntas sobre ciencia y tecnología. Publica tu consulta en Facebook, Instagram o Twitter con la etiqueta UPVDIVULGA. Nuestros investigadores responderán a todas tus cuestiones y publicaremos las respuestas a través de nuestros canales. UPVDIVULGA. Resuelve tus dudas científicas con la UPV. UPVDIVULGA. Resuelve tus dudas científicas con la UPVDIVULGA. Resuelve tu consulta en Facebook, Instagram o Facebook, Instagram o Facebook, Facebook o Facebook.